Con la aprobación de la miscelánea fiscal 2022, las mujeres pagarán menos por los productos de higiene menstrual. La aprobación de la tasa cero de impuestos a estos productos se traducirá en un respiro para millones de mexicanas. Las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales estarán exentos del 16% de IVA, de tal forma que el ahorro por la compra de un paquete de toallas sanitarias nocturnas de 32 piezas será aproximadamente de poco más de 7 pesos, mientras que el paquete de toallas regulares de 28 piezas pasaría de unos 52 pesos a poco más de 43.50. En el costo de los tampones, por ejemplo, habría una reducción aproximada de 6 pesos con 60 centavos y las copas menstruales pasarán de unos 500 pesos a 420 pesos. En medio de la crisis económica por COVID-19 que enfrentan millones de familias, estas pequeñas modificaciones impactarán en la vida de millones de mexicanos. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.